Y claro están los festejados de esta ocasión, los integrantes del club, felicidad, que vienen ahora muy verdes, porque el verde es vida. Un aplauso para los festejados en esta ocasión. Ahí tenemos campos, aunque no estén con el club. Señora Jena Graciela Gómez, y a su chão de las celebrantes, los comienzos. ¡Gracias! 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 y con el mismo entusiasmo vamos a recibir a quien va a ser coronado hoy como reina de cruz felicidad durante este 30 año en el 20º aniversario María Cuevas y Simón Palomera un fuerte aplauso para ellos a esta bonita pareja de jóvenes de la tercera edad a esta bonita vamos a recibir a las pequeñitas que vienen aquí muy bonitas simpáticas y listo muy bien muy bonitas vienen a todos niños del lado aquí pónganse y una de las madrinas porque no sabe de pasadores que se me hace muy bien con eso no se caían nos hiciste trampa blanquita aquí todos temblando porque se la dieron pero sabes que se iba a caer pues no las trae bien con su broche de seco graciela graciela le corono como princesa de la tercera edad del club felicidad y aquí de nuestra comunidad de Loara muchas felicidades aplauso cariñoso y ahí va la madrina ayudarle a morir los pasadores para que no se caiga muy bien muy bien ahí tenemos muchas gracias muchas gracias chayito bien ahora si le vamos a pedir a nuestras autoridades del regalo municipal nos haga el favor de coronar a Doña María como reina del club felicidad tiene unos doña María aquí la coronamos como reina de la tercera edad del club felicidad muy bien un poquito más arriba y apriétensela para que no se caiga gracias mis niñas para que vayan sin las puntitas con su mami a mi chiquita eso es muy bien ahí tenemos a la reina saliente a la princesa entrante y a la reina entrante muchas gracias a quienes nos hicieron el favor de ayudarnos en la colaboración y vamos y vamos a pedirles a las tres parejas que están aquí verán nos estábamos acá con nuestra abuelita su mamá Chela chela ¡Gracias!